En los primeros tiempos de la desaparición de nuestros hijos por esa dictadura cívico-militar que usurpó el poder el 24 de marzo de 1976 y desencadenó un terrorismo de Estado, pensamos dónde podemos buscarlos, dónde podemos preguntar qué puertas podemos golpear. Y la Iglesia fue una porque dijimos, nuestra Iglesia nos tiene que ayudar porque los desaparecidos son fieles de esa Iglesia que tiene que ayudar. Más tarde nos dimos cuenta que la jerarquía de la Iglesia era cómplice. Entonces yo digo que la complicidad es por acción o por omisión. Está el que actuó descaradamente, frontalmente como obispo a favor de la dictadura y está el que miró para otro lado, el que no hizo nada, el que nunca nos ayudó. Ese fue por omisión, tiene una responsabilidad. Porque hasta el día de hoy, Monseñor Bergoglio nunca habló de los desaparecidos, ni de los niños robados durante la dictadura, ni nos llamó para ver qué podía hacer él. Y eso es un reproche. Yo no lo acuso de asesino, lo acuso de haber omitido. Por eso, en esa carta que hoy hago, digo que estamos todavía esperando de nuestra Iglesia. Porque la Virgen María siempre nos acompañó con su dolor de madre, pero ellos no. Entonces, esperamos la palabra de la Iglesia, esperamos la ayuda de la Iglesia. Entonces, con esta fe y este optimismo que tenemos las abuelas, porque ya hemos encontrado 108 nietos, y eso es una alegría enorme, y es un triunfo, y somos personas que no tenemos odio, no tenemos rencor, no queremos venganza, queremos verdad, memoria y justicia, le damos al Papa Francisco nuestro voto de confianza. La Iglesia sabe, la Iglesia tiene archivos, la Iglesia tiene testigos, queremos que nos ayuden. Claro, cualquier argentino de bien, cualquier argentino con el corazón abierto, se tiene que alegrar de que encontremos los nietos que nos robó la dictadura, porque son personas que les cambiaron la identidad, les pusieron otra historia, lo criaron quizá los asesinos de sus padres, porque después de nacer, lo robaron y a la mamá la mataron. Entonces, ahí hay crímenes de lesa humanidad, crímenes graves. Ahora, nosotros estimamos que son 30.000 las personas secuestradas durante la dictadura, y entre ellos alrededor de 500 bebés, de los cuales, como dije, hemos encontrado ya 108. Ya son hombres y mujeres ahora, han pasado 35 años desde que empezamos. Ahora encontramos hombres y mujeres casados con hijos, o sea que esa carencia de identidad también la pasan a sus hijos. Por eso las abuelas trabajamos con los niños, porque pueden ser nuestros bisnietos, y no sabemos. ¿Cómo conseguimos esto? Y bueno, son 35 años de caminar, al principio solas, con miedo, con mucho peligro, mucho desconocimiento, pero nos juntamos y nace ese grupo. Es un grupo que está unido para siempre, porque si nos miramos todavía entre nosotras, las abuelas, somos muy distintas, en religión, en cultura, en ideología, somos todas distintas, pero tenemos algo en común, que es la lucha para encontrar a esas dos generaciones, a los hijos y a los nietos. Entonces, hemos ido abriendo caminos. Todos los días hacemos algo distinto. Mañana no sé qué más vamos a hacer, porque es cuestión de aprovechar la oportunidad política, social, que se nos presenta. Hoy yo no sabía que iba a estar hablando con ustedes, y ustedes van a llevar al mundo esto, y eso es parte de este camino. Hablar, hacer docencia, visitar las diferentes provincias, que los jóvenes se integren, que sepan la historia, que en la educación se enseñe lo que pasó durante la dictadura. Creamos un Banco Nacional de Datos Genéticos, que es único en el mundo, donde está la sangre de las familias que buscamos, procesada a la espera del nieto, y con una muestra procesada y comparada, sabemos seguro que es el nieto buscado y no otro. Tenemos leyes impulsadas desde abuelas. Hemos puesto tres artículos en la Convención Internacional por los Derechos de los Niños, que se aprobó en Naciones Unidas, y que está en nuestra Carta Magna, o la Constitución. Hemos trabajado en muchísimas facetas de esta lucha, y yo personalmente soy maestra, yo era directora de una escuela, y sigo siendo maestra, sigo siendo docente, porque hablo acá, en una escuela, en un barrio, y donde me llamen. Porque es necesario no olvidar, porque la consigna de los depredadores, de los que hicieron el terrorismo de Estado, es que olvidemos, no hablen más, nos decían, no busquen más, nos decían. Y eso es imposible. Ningún país puede decir que tiene democracia, si tiene 400 nietos todavía, que no sabemos dónde están, y miles de desaparecidos, que no sabemos dónde están. Qué lindo, qué bueno sería poder pensar que es una buena persona, que nos va a ayudar, que va a ser un buen apóstol para interpretar la doctrina de Cristo, y que va a ser un cambio para la Iglesia, porque sabemos que en la Iglesia hay mucho para cambiar.